sino que tienen la intención de traer más dinero. Dijo que teníamos que defender el legado de Raúl Castro. Es decir, es como si estuvieran preparando, ¿verdad? Regalada por Fidel Castro Ruz. Para que ustedes vean en cuánto están vendiendo la casa. Y les voy a decir de dónde va a sacar parte del dinero que va a llevar para los Estados Unidos de América. Porque ellos saben muy bien que Cuba se está calentando de una manera que ustedes ni se imaginan. Mi fuente me pasaron algunos eventos en el cual, supuestamente, debería haber estado Raúl Castro Ruz. Hay un evento que viene dentro de dos o tres días, no me acuerdo bien la fecha exacta, donde Raúl Castro lo tienen agendado, que debe estar presente en ese evento. Y, según mi fuente, están tratando de acelerar el proceso con células madres, haciéndole un montón de cosas para ver si lo sacan. Esto es lo que me dice mi fuente a mí. Por supuesto, entrar a estos lugares, ya esto es otra liga. Pero bueno, según me cuenta mi fuente, este hombre está bastante malito, por así decirlo, y no es para nada. Tiene 90 y tantos años, aunque se han gastado una millonada para tratar de salvarlo, no han podido. Que esta reunión, supuestamente, debería haber estado, donde vemos a Caner con el brazo, recientemente, donde vemos a Ramiro Valdés, el asesino de la cabaña. Ahí lo pueden ver, Ramiro Valdés. Y al lado, un asiento vacío, donde supuestamente, según me cuentan, debería haber estado nada más y nada. A menos que Raúl Castro Ruz, y que no pudo ir. Bueno, por lo que ustedes saben. Porque tiene problemas, tiene problemas de enfermedad. Al ver este mensaje también, que manda por acá, Esteban Lazo, este tipo, el presidente de la Asamblea Nacional Castrista, dijo que teníamos que defender el legado de Raúl Castro. Es decir, es como si estuvieran preparando, ¿verdad? Tenemos que defender el legado de Raúl Castro, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Castrista durante la participación en la reunión de rendición de cuentas en el municipio de Arroyo Naranjo. Este señor, aprovechando de su gravedad y aprovechando de crear confusión, yo creo que todo este, que no es un rumor, fíjate, él está grave. Ahora, el rumor de que haya muerto es lo que a la gente lo expira más. Si yo digo que está grave, la gente dice, pero si está muerto, oh, o si creo la duda, oh. Entonces creo que esta gente, digo, vamos a aprovechar esto porque tenemos que tratar de salir del mojón tan grande donde se ha metido Luis Raúl González Pardo. Ahí sí tenemos que salir de ese mojón y la única forma que se puede opacar una información como esta es nada más y nada menos que diciendo que Raúl Castro probablemente se vaya a morir para que la gente se olvide de Luis Raúl González Pardo. Ojo con esto, ojo con esto porque lo dije el jueves pasado y lo vuelvo a ratificar. Este hombre que se encuentra en la Florida tiene mucha información que estoy seguro que nos interesa a todos escuchar y creo que debería estar preso. De hecho, a mí el sábado me hizo una entrevista periódico cubano en el cual hablé que son responsables las personas que han mantenido esa información en sus manos y no la habían destapado, pero también es responsable las familias que traen a este tipo de elementos para los Estados Unidos de América. Ambos dos son responsables. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto y por eso yo les pido, si usted tiene un familiar que es responsable y tiene las manos manchadas de sangre, no se meta en esa candela, déjelo que coma revolución. Ay, Darwin, porque es la familia. No, 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 díselo a la familia de las víctimas también, ¿ok? A mí no me lo digas, a la familia de las víctimas, de las personas estas, porque tengo una cantidad de información ahí que pronto lo iré desclasificando poquito para poquito para que usted vea si la Florida, especialmente Miami, está minada o no está minada. Y ya que estamos hablando del piloto, vamos a hacer contacto exactamente con mi espía. Vamos a mostrar ahora mismo toda la información que tenemos con respecto a la mujer del piloto, Luis Pardo, que donde Luis Pardo, Luis Raúl González Pardo, está luchando, trabajando, ganándose sus kilitos para nada más y nada menos que traer a su mujer a los Estados Unidos de América. Pero no es que vaya a traer mujeres en la mujer para los Estados Unidos de América, sino que tienen la intención de traer más dinero. Y ustedes me preguntan, Darwin, pero ¿cómo? Pero Darwin, ¿cómo tú sabes todo esto? El agente Guanábana me mandó toda la información. Es decir, que no es solamente que Luis Raúl González Pardo tenga una intención de decir, ay, yo la quiero aquí porque es el amor de mi vida. No, no, no. Es porque la mujer, en cuanto entra a territorio americano, va a venir con mucho dinero. Y les voy a decir de dónde va a sacar parte del dinero que va a llevar para los Estados Unidos de América. ¿Verdad, Luis Raúl González Pardo? Lo vamos a tirar todo al fuego aquí en nuestro canal de YouTube. Este señor que entró camuflajadamente dentro de los Estados Unidos de América sin que nadie se cuidara cuenta, aprovechándose de Orestes Lorenzo, que quiere llevar a los militares a Disney World, a todos los lugares, habidos y por haber, para tratar de enseñarles que cuando viraran a Cuba, bueno, cambiaran a Cuba. Bueno, Lórestes Lorenzo, por lo menos con Luis Raúl González Pardo, por lo menos con él, la jugada te salió mal, porque lo que hizo fue virar para los Estados Unidos de América. Sí, nosotros estamos haciendo un intercambio, un intercambio. Fíjate que mira que nosotros hemos luchado contra el intercambio cultural. Nosotros estamos mandando los artistas para allá y ellos nos están mandando los militares para acá. Un intercambio justo. Súper justo el intercambio que estamos haciendo con la dictadura de los Castro. Bueno, nos mandaron a este señor. Qué bien que lo haya mandado, porque ahora lo tenemos aquí en nuestras garras. Pero bueno, una de las cosas que yo solté en medio de esta entrevista era que este señor quería traer a su mujer y creo que su otra hija. Su otra hija no estoy seguro, pero a su mujer sí la quería traer. Y yo siempre me pregunté si este hombre por qué pondría en riesgo a su mujer. Ah, ahora es que yo le entiendo gracias a la gente guanábana que me escribió y me dio mira Darwin, esto es lo que está ocurriendo con la mujer. Pero ¿quién es la mujer? Vamos a ver el nombre de la mujer y todo. Su nombre es Oilda Mesa Guanche. Oye, ¿será prima del músico guanche? Se parece, ¿eh? Bueno, probablemente. Probablemente se parezca. Pero bueno, vamos a seguir. Ella trabaja en una cosa, en la CETIC. CETIC. Ella trabaja o trabajaba, porque a lo mejor lo dejó como tiene pensado ir para los Estados Unidos de América, en la CETIC. La CETIC es una parte dentro de la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, ¿eh? Pero es la parte militar, pero esa parte es militar. Escuchen esto. La parte donde trabaja esta mujer que quiere venir, la mujer de Orestes, Raúl González Pardo, que quiere venir para los Estados Unidos, trabaja en la CETIC. Yo tengo algunos informantes que ya le mandé un mensaje para que me dijera nada más y nada menos que, por favor, que me mande, que me explique más o menos qué es la CETIC, porque a lo mejor la mujer miente en la planilla y tenemos que estar atentos y pendientes qué es la CETIC. Pero bueno, de que trabaja en la UCI, trabaja en la Universidad de Ciencias Informáticas, pero en la parte militar. Yo no sabía que en la UCI había una parte militar. Bueno, ya ustedes me dirán la gente que están en la UCI. La gente, mis informantes de la UCI que ya le escribieron, ¿verdad? Dice, la casa, esta casa que yo le voy a enseñar aquí ahora, es la del suegro de ella, que no sea a ciencia cierta si está vivo aún. Ellos, es decir, Luis Raúl González Pardo y su mujer, Oilda, ellos están vendiendo la casa hace un tiempo. Asumo que pensando en el irse ambos a radicar allá, aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a enseñarles las fotos de la casa, vamos a enseñarles todo. Por eso es que yo le decía a todos ustedes que esta mujer, la intención de que él fuera adelante y que ella fuera atrás y que los dos no se fueran juntos porque podían haberse ido juntos, ¿verdad? Era nada más y nada menos que alguien se tenía que quedar atrás para vender la casa que le dejó el suegro. Es decir, me imagino que sea el papá. Estoy aquí especulando. El papá, porque los mensajes son así, tú tienes que interpretar un poco. El papá de este hombre, de Luis Raúl González Pardo, bueno, alguien se tenía que quedar atrás para vender la casa, coger ese dinero, me echárselo arriba, no sé cómo, cuándo y dónde y llegar a los Estados Unidos de América y tener un patrimonio para poder comenzar su vida felizmente en la Florida. Dime, mira tú cómo lo tenían planificado planificado desde hace rato, vamos a vender la casa, tú te quedes atrás, ya yo voy adelantando allá, cojo mi residencia, entro por parol, cojo mi residencia, después entras tú y ahí yo estoy trabajando, vienes con ese dinerito, nos compramos una casita y a vivir la vida, a gozar la vida en tierra de libertades, a gozar la vida nosotros allá en la Florida. Fíjense ustedes la mentalidad que tenía este señor. lo que me causa a mí es cómo este señor de alto calibre de la dictadura de los Castro, responsable de la conspiración de nada más y nada menos que el derribo de las avionetas, de hermanos al rescate, podía vivir en estas condiciones y hago este llamado a los militares cubanos. ¿Cómo puede ser posible esto? Vamos a ver aquí ahora en exclusiva, señoras y señores, la foto de la casa que está vendiendo este señor, óigame, de vaya, denigrante, miren ahí, pónmelo ahí para que la gente lo vea. Miren las condiciones de la casa de este señor, la casa que están vendiendo, pero yo quiero que ustedes vean las condiciones donde vivía este militar que participó en las conspiraciones de nada más y nada menos que el derribo de las avionetas de hermanos al rescate y por cuál razón querían escaparse a los Estados Unidos de América. Aquí vemos en exclusiva, usted está viendo aquí ahora las casas de este señor, vamos a darle un poquitico a ver algunas fotos, mírala ahí, ahí parece que esa es la oficina donde trabaja ella, aquí vemos la casa un poquito más amplia de este señor, una casa de tejado, cercas desbaratadas, todo desbaratado y entonces así es como tenían viviendo este militar y que ahora quiere vivir como una persona decente en los Estados Unidos de América. Señores, hay que tener la cara dura, estas condiciones yo se las muestro al pueblo cubano, a los militares cubanos, a todas las ciberclarias, a todos los militares que ven este programa, porque usted forma parte de esta mierda que se llama dictadura de los Castro y que los tienen viviendo en estas condiciones a ustedes también. Este tipo, no estamos hablando de cualquier gente, un tipo que es deteniente coronel para arriba, a mí me dicen que es coronel, que lo ascendieron a coronel antes de retirarse, miren las condiciones en las que él vive. Bueno, él estaba vendiendo esa casa. Bueno, no sé si la vendieron o la están vendiendo todavía. La está vendiendo. ¿Para qué ustedes creen que están vendiendo esta casa? Si este hombre, Luis Raúl González Pardo, se encuentra en este momento en los Estados Unidos de América. ¿Para qué tú crees que están haciendo esto? Bueno, los están haciendo para nada más y nada menos que coger el dinerito este cuando vendan la casa y mediante la mujer que trabaja en nada más y nada menos que en la zona militar CETIC creo que se llama de la UCI pues puede entrar a los Estados Unidos de América. Me dicen Darwin puede entrar alguien así. Digo, oígame, ¿cómo que no puede entrar alguien así? Si acaba de entrar un piloto de guerra que derribó las avionetas de hermanos al rescate, ¿tú crees que no va a entrar esta mujer que trabaja en el software de la contrainteligencia militar? Claro que va a poder entrar. Ahora esta mujer no se ha ido, no sé si ha pedido la baja, probablemente haya pedido la baja y esté embarajando ahí un poco para después escaparse para los Estados Unidos de América. Como le dije anteriormente, estamos mandando a nuestros artistas para, bueno, sus artistas por allá, ¿a quién? Al Mitch, al John, que al Tyre y ellos nos están mandando a los militares para acá, ¿verdad? Tremendo negocio. Ahora, ¿ustedes creen que esta mujer va a llegar a los Estados Unidos de América con las manos vacías? Claro que no. Esta mujer va a llegar con el dinero que pueda recopilar por vender esta casa que pertenece a todos ellos. Es decir, que están planeando, porque escúcheme bien lo que le digo, porque hay algunos ilusos por ahí que me están diciendo, no, él está ahí, seguro va a ir, seguro va a ir, nadie que vende su casa dentro de Cuba es porque va a virar. No, 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 cuando tú vendes tu casa es como quemar tus barcos, yo no viro más para allá. Y es lo que sabían ellos porque ellos se olieron o conocen algo o tienen una noticia de algo de que probablemente, bueno, aquella mierda se está al caer completo y dice, bueno, vamos a vender todo, salimos todos, al menos le sacamos un poquito de dinero a la casa piojosa esta que tenemos nosotros allá todo desbaratada con la cerca desbaratada, yo que fui un piloto de guerra, un supuesto y pongo entre comillas para las personas que me están escuchando y no están viendo el video, un supuesto héroe de guerra, para nosotros un asesino con las manos manchadas de sangre, con incursiones en Angola, en África y por supuesto en toda Latinoamérica y por supuesto formar parte de la conspiración que derribó las avionetas de hermanos al rescate. Aquí está la casa de ellos, la casa que están vendiendo para coger ese dinero mediante la mujer y meterlo dentro de los Estados Unidos de América como las mulas modernas porque esta mujer no se va a ir por una selva, esta mujer va en un avión, ¿verdad? Y probablemente se lo den, si no metemos presión por lo que va a ocurrir mañana, probablemente le den la visa y le den todo, todito, todas estas personas. Esto se lo dejo aquí para que ustedes vean porque ellos saben muy bien que Cuba se está calentando de una manera que ustedes ni se imaginan y entonces están tratando de vender, sacar un poquito de dinero por aquí, sacar un poquito de dinero por allá para tratar de nada más y nada menos por supuesto de soltar todo esto. Pero si ustedes creen que esto es suficiente, no, 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 tranquilo. El miércoles porque me llegó antes de empezar el programa, les voy a mostrar la casa del jefe de unidad de donde salieron los aviones de hermanos al rescate regalada por Fidel Castro Ruz por su gran obra de derribar que fue una pendejada total para que ustedes vean en cuánto están vendiendo la casa, cuántos cuartos tiene esa casa y cuándo tiene. Aquí lo vamos a tirar todo al fuego, pero sin miedo, todo al fuego lo vamos a tirar aquí. Así que desde este momento estoy denunciando que la mujer de Orestes Lorenzo, de Orestes Raúl González Pardo, Orestes Lorenzo, de Luis Raúl González Pardo, que se quiere venir para los Estados Unidos de América, probablemente con un paro humanitario también, está vendiendo su casa, no sé en cuánto podrá vender esa posilga que ustedes están viendo ahí. La mujer trabaja en el área militar de la UCI, dicen que en el software de la contrainteligencia, habría que ver, vamos a seguir investigando un poquito más esta noticia, darle un seguimiento a esta noticia, pero aquí lo más importante es que esta mujer se quede atrás, no porque esa mujer pudiera estar en los Estados Unidos sino que necesitaban el dinero y para eso necesitan vender probablemente la posilga esta que ustedes están viendo aquí que me lo mandó en exclusiva el agente Guanabana. ¡Gracias!